Ya se va oliendo la Navidad, ya se va oliendo, ya me he tenido que poner este jersey, me ha obligado la sociedad a ponerme este jersey para celebrar esta llegada de la Navidad y este año acaban muchas cosas, ¿vale? Aparte del año, como tal, como elemento de medida de tiempo, acaba también la década, ¿vale? Acaba también la década. A mí me da igual toda esa gente que dice que no es una década, para mí sí lo es, ¿vale? Del 10 al 19, del 20 al 29, la década de los 30, del 30 al 39, esa es mi lógica y no me vais a sacar de ahí. Y como se acaba esta década, he decidido hacer algo original, que la verdad que creo que no he hecho casi nunca nada original, así que no está mal después de 3 años subiendo vídeos. Voy a hacer los 5 mejores pilotos de esta década, no se lo he visto a nadie, ¿vale? Por lo menos en YouTube no se lo he visto a nadie, no sé si ya lo habrá hecho alguien, seguro que sí, ¿vale? En algún blog o en alguna web, fijo, pero yo lo voy a hacer hoy aquí, ¿vale? No he visto ninguno en internet, ni en inglés, ni en español, lo habrá, pero yo no he visto ninguno. Así que voy a hacer mi top 5 de pilotos de esta década. Lo voy a repetir varias veces, lo pondré en el título, pondré además 2010-2019 entre paréntesis, porque aún así veo que hay gente que en comentarios va a decir que dónde he puesto a Submaker, ¿vale? Es que lo estoy viendo. Porque sí, Submaker compitió en esta década, pero no creo yo que sus actuaciones entre 2010 y 2012 merecieran mucho la pena un top 5 de esta década, ¿vale? Yo no lo veo así, ¿vale? En este vídeo voy a hacer como que todos los pilotos debutaron en el año 2010 y acabaron en el año 2019, ¿vale? Es la forma de interpretar lo que yo voy a contar a continuación. Y yo creo que ya me he explicado bien, ya no sé explicarme mucho mejor, así que vamos a empezar con los 5 pilotos. Y voy a empezar por la quinta posición porque es la que más problemas me ha traído también, es la que más me ha costado decidirme. Las 4 primeras las tenía relativamente claras, pero la quinta no, la quinta me ha costado bastante, os explico. He dotado mucho entre 3 pilotos, ¿vale? 3 pilotos. Jenson Button, Daniel Ricciardo y Nico Rosberg. Son los 3 con los que más me ha costado decidirme. Por un lado tenemos a Nico Rosberg, que evidentemente es campeón del mundo, ¿vale? Que debería ser un plus y por lo cual incluirle en este top, pero me ha dejado frío, me dejó frío su retirada en 2016. Creo que no nos dejó ver hasta qué punto Nico Rosberg es un piloto con un gran talento. En el 14 y en el 15 para mí estuvo muy flojito respecto a Lewis Hamilton. Y en el 16, aunque le compitió, por supuesto, y lo hizo muy bien y tuvo un mérito espectacular. Aquel fallo del coche en Malasia de Hamilton creo que decantó mucho la balanza en su favor. Que no pasa nada, que hay que estar ahí, ¿vale? Y como mérito, como trabajo, me parece increíble la temporada 2016 de Nico Rosberg. Y también sus duelos con Schumacher cuando empezó toda la aventura que es Mercedes hoy. Él contra Schumacher lo hizo muy, muy bien. De hecho, creo que le ganó los 3 años. Así que no estamos hablando de un cualquiera. También estaba Daniel Ricciardo, que ya todos sabemos quién es Daniel Ricciardo. Lo ha hecho muy bien desde que debutó en Toro Rosso, ¿vale? Lo rápido que subió a Red Bull y lo bien que lo hizo en Red Bull en su primer año ahí. Ganando a Sebastian Vettel, ¿no? Lo ha hecho muy bien y luego compitiendo contra una bestia parda como es Max Verstappen. Y contra Kibiat, que no es una bestia parda. Pero en cualquier momento te puede dar un golpe por detrás y dejarte fuera del circuito. Por lo cual, es una bestia pero salvaje, no parda. Pero me quedo con Jenson Button. Me quedo con Jenson Button y alguno diré, es que te gusta mucho Button, no sé qué. Sí, ¿vale? Sí, la verdad por delante. Pero también tengo mis argumentos. Button es el único de estos 3 que ha competido contra otros 2. Que luego veremos en la lista y que lo ha hecho muy bien. Recordemos, Jenson Button en McLaren. Entra después de ser campeón del mundo y se pone a competir contra Lewis Hamilton, ¿vale? En un duelo entre británicos. Algo muy bonito que hizo McLaren en su día. Y lo hizo muy bien, ¿vale? En todo momento estaban en igualdad de condiciones. Estamos hablando de estar en igualdad de condiciones contra un tío que actualmente tiene 6 mundiales. Es decir, yo creo que el compañero más duro de largo que ha tenido Lewis Hamilton, sin contar Fernando Alonso quizá, pero estamos hablando de la década pasada, esta década es de largo Jenson Button. Y Jenson Button le mantuvo el tipo de sobra, ¿vale? O sea, tanto le mantuvo el tipo que incluso le ganó, por ejemplo, la temporada 2011. O sea, no estamos hablando de competir contra un cualquiera, ¿no? Entonces, le doy mucho mérito a esa temporada de Jenson Button. Le doy mucho mérito también a quedar por delante de sus compañeros en el 14 y en el 13, ¿no? Años complicados para McLaren, pero aún así estuvo ahí delante. O sea, creo que tiene bastante mérito competirle así a Lewis Hamilton, ¿no? Durante esos años. Después, pues, competir contra Magnussen, bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? A lo mejor y un Magnussen debutante lo hizo muy bien también. Contra Pérez en ese año muy raro en general que tuvo McLaren en el 2013 también lo hizo bastante bien. Y luego vino McLaren en onda, ¿vale? Vino McLaren en onda. Todos sabemos lo que fue McLaren en onda. Un desastre, ¿vale? Probablemente el mayor desastre de la década a nivel de expectativas y de realidad. Y le doy mucho mérito a la temporada 2015, ¿vale? No porque Jenson Button quedara por delante de Fernando Alonso, que me parece anecdótico. Ese año con ese coche podía quedar casi cualquiera por delante del otro. Pero me parece que ese año McLaren se plantó con la mejor pareja de pilotos de la parrilla. Y con ese coche, que era el peor, ¿vale? Prácticamente el peor. Gustavo Manor, pero casi el peor. Bueno, consiguieron sumar bastantes puntitos. Sí, acabó la temporada el 17 y el 15, me parece o algo así. Pero aún así, para el coche que tenían, fueron bastantes puntos. Entonces yo me quedo con él por eso. Además, creo que siempre ha estado muy infravalorado Jenson Button. Nunca se le ha valorado bien y ya vengo yo aquí a hacerlo. ¿Qué pasa? Pero también te digo que si me queréis poner a Ricciardo o a Roswell en esta quinta posición, lo entiendo, ¿vale? Y me parece totalmente lógico. O sea, es una posición, es un quinto puesto discutidillo. Pero yo me quedo, yo, y por eso es mi top, con Jenson Button. Cuarto lugar para Max Verstappen, ¿vale? Yo creo que no hay duda. Mínimo en el top 5 tenía que estar y creo que el cuarto puesto es un lugar bastante justo. Creo que es la irrupción más genial que hemos tenido en esta década, de verdad. Es increíble lo que ha hecho Max Verstappen en tan poco tiempo. Debuta en 2015. Sube a Red Bull en 2016. Empieza a ganar carreras ya en su primera oportunidad con Red Bull. Hace maravillas como las de Brasil en 2016 en lluvia, que yo creo que es una actuación que difícilmente se me va a olvidar. Ha protagonizado duelos ya y maniobras que dices es imposible que tenga 18 años, 19 cuando las hacía. Creo que, no sé qué decir de Max Verstappen que no sepáis ya, ¿vale? Creo que es sabia nueva la Fórmula 1. Es un estilo de piloto que se había perdido un poco porque pilotos agresivos hemos tenido, ¿vale? Estos años para aburrir. Pero pilotos tan agresivos y con tanto talento a la vez era complicado, ¿no? Porque ser agresivo es fácil. Tapar el hueco a un piloto en una curva es fácil. O sea, lo puede hacer cualquiera. Magnussen lo hace constantemente. Pero taparlo bien, ¿vale? Taparlo bien y maniobrar bien de forma agresiva sin poner en peligro al resto. Creo que es un mérito que está al alcance muy poco si Max Verstappen es uno de ellos. Así que, como digo, creo que este cuarto puesto es bastante merecido, ¿no? No ha podido competir por un mundial. Quizá por eso no le pongo un poco más arriba. No ha tenido la oportunidad tampoco, no ha tenido el coche. Pero le veo muy, muy bien. Es que me gusta mucho Max Verstappen. Me gusta mucho y creo que es de lo mejor que le ha pasado a esta década a la Fórmula 1. Y estoy casi seguro que junto a Leclerc serán el top 2 del año que viene. Leclerc no está en este top, ¿vale? Porque debutó en 2018, recordemos, ¿vale? Es demasiado poco tiempo como para incluirle en una lista de 5 mejores pilotos de la década. Pero estoy seguro que él y Verstappen van a estar, si no en el top 2, en el top 3 el año que viene. La década que viene. También es cierto que Verstappen ha tenido esta mezcla de talento y agresividad con suerte, evidentemente. Al final, los pilotos con leyenda detrás han tenido suerte en algún momento de su carrera. Y Verstappen la tuvo con ese ascenso mágico a Red Bull en el año 2016. Pero vaya, es que no hay nadie a día de hoy que pueda decir que aquella maniobra fue un error, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos depara la próxima década de Verstappen, que yo creo que va a ser increíble. Y en tercer lugar he puesto a Fernanda Alonso y tú dirás, pero Fons no ha ganado ningún mundial esta década. Pues por eso está tercero, ¿vale? Básicamente por eso está tercero. A ver, es que hay que tener en cuenta eso. No ha ganado ningún mundial esta década, pero sí que creo que hay que darle mérito a los mundiales que compitió con una Ferrari que sin ser un coche tan malo como algunos lo quieren pintar, no estaba al nivel de Red Bull, ¿vale? Es verdad, no estaba al nivel, no es el dominio que tenemos ahora con Mercedes en los años 14, 15, 16, pero era un coche que no estaba, ¿vale? Que no estaba al nivel del Red Bull y aún así pudo competirlos, ¿vale? En el 2010 y en el 2012 los compitió hasta la última carrera. Vaya, no se nos va a olvidar fácilmente lo de Abu Dhabi 2010, ¿no? A mí por lo menos. Que también cometió fallos a los estos años, no solamente hay que echarle culpas al coche, por supuesto, pero también fue el responsable de que Ferrari tuviera opciones de ganar esos mundiales. O sea, los fallos que cometió sí pudieron ser decisivos, pero más lo fueron los aciertos que le llevaron a estar compitiendo por una cosa que su coche no llegaba, ¿vale? Por sí, así que, en fin, tercer puesto para Fernando Alonso. Creo que, aunque evidentemente su década anterior es mejor, ¿vale? En la década anterior estaría un poco más arriba, sin ninguna duda. En esta década tiene que estar mínimo en el top 3 y en esta posición, vaya. Así que creo que esas temporadas con Ferrari le merecen este lugar, en este top. También hay que tener en cuenta que luego se va McLaren, lo cual, visto después, fue claramente un error, ¿vale? Fue claramente un error. Y aún así, lo que decía antes con Button, en McLaren Honda 2015, pues consiguen sacar adelante ese coche de forma que dé un poco menos de vergüenza de la que hubiera dado si no llegase por la pareja de pilotos con la que se plantó McLaren en esa temporada 2015, ¿no? Que fue increíble. Es que, de verdad, la mejor pareja de pilotos de ese año y así de desaprovechada. Ahora me río, pero en su momento, ojito. Y luego ya después, pues en el 17, en el 18, pues palizas a Van Dorn, ¿vale? Los dos años. La del 2018 ya fue espectacular, ¿no? La paliza que le cayó al pobre Stoffer Van Dorn, en fin. No sé, temporadas muy buenas de Fernando Alonso. Siempre por encima del nivel del coche. Del nivel medio del coche, él siempre ha estado por encima. Luego ya nos metemos en que si ha sido más o menos trabajador de equipo, muy egoísta pensando en sí mismo. No hay ningún campeón del mundo que no sea egoísta, ¿vale? O sea, ningún ultracampeón del mundo como es Fernando Alonso, como es Sam Hamilton, como es Vettel, como es toda esta gente, llega hasta donde llega siendo súper solidario con sus compañeros de equipo, ¿vale? Nadie. Todos piensan en sí mismos y es normal. Así que mínimo este tercer puesto en el top 5 de la década 10-19, pues se lo tiene que llevar. Y vamos con los dos primeros puestos que ya te lo sabes tú antes de que te lo cuente, ¿vale? Tú ya lo sabes los que voy a decir, pero aún así te estás esperando ahora a que lo diga. Lo cual demuestra muy buena educación por tu parte, así que like a tu protocolo de actuación en la vida. En segunda posición he puesto a Sebastian Vettel, ¿vale? Es que no hay nada que discutir aquí, de verdad lo creo. Cuatro mundiales en sus primeros cuatro años, ¿vale? De década. Muy complicado no ponerle mínimo en esta segunda posición. Y es verdad, es verdad que su final de década ha sido muy malo, ¿vale? Ha sido muy malo las cosas como son. El 18 y el 19 son años para olvidar en la trayectoria de Sebastian Vettel. Sobre todo, la segunda mitad del 18 y el 19 prácticamente completo. Pero tampoco me quiero quedar solo con los cuatro mundiales de Red Bull, donde evidentemente estuvo muy bien, estuvo muy sólido. En el 11 y en el 13 tuvo un coche claramente por encima del resto, en los cuales él se mantuvo sólido y se llevó esos mundiales. Y luego en el 10 y en el 12, donde ya no era un coche tan sólido con esa ventaja respecto al resto, pues todo lo que hizo, lo hizo bien para llevarse esos campeonatos. En el año 2010, sobre todo llegando a ser líder solo en la última carrera, ¿no? Y ganando el mundial. Pero evidentemente tuvo que estar ahí, lo hizo muy, muy bien. De verdad, esos años de Sebastian Vettel son muy buenos. Cada uno diga lo que quiera. El coche va sobre raíles, ¿será 15 segundos más rápido que el resto? No es verdad, ¿vale? No es verdad, pero bueno. Cada uno, oye, con sus odios, que vaya a donde quiera, pero no a este canal. Que yo ya lo he dicho varias veces, ¿vale? Si este vídeo fuera top 5 del siglo, de lo que llamamos de siglo y no de la década, Fernando Alonso para mí estaría delante de Sebastian Vettel a pesar de la diferencia de mundiales. Pero hablando de esta década, es imposible, creo, discutir que Sebastian Vettel debe ser el segundo, ¿vale? De verdad, no puedo discutirlo. De verdad, es que es muy complicado discutirlo. Y tampoco nos queremos, como decía, solo con la etapa en Red Bull, donde evidentemente tenía estas circunstancias, sino sus primeros años en Ferrari. Llegó con mucha polémica, llegó con mucha presión, normal. Venía a sustituir a Fernando Alonso y a callar todas esas bocas de solo gana con un Red Bull. Y es verdad que no ha ganado mundial con Ferrari, pero sus primeros años en el equipo italiano fueron maravillosos. El año 2015 fue genial. El 2016 fue un poquito más flojo y el 17 también estuvo muy bien, ¿no? Ha ido alternando años muy buenos con años bastante malos, Sebastian Vettel en Ferrari, pero en general creo que su trayectoria en el equipo italiano no ha sido para nada mala. Eso sí, ahora en el 19 ha entrado Leclerc, parece que promete mucho más, parece que puede llegar a ser lo que Vettel no fue, no lo sé, ya veremos en la próxima década, pero dentro de lo que ha sido entre el año 2010 y 2019, Sebastian Vettel es sin duda, ¿vale? Sin duda, el segundo mejor piloto de la década. Y el primero es Lewis Hamilton, ¿vale? Ya está. Es que ¿para qué me voy a alargar? ¿Quién lo puede discutir esto? Nadie. O sea, ni aunque seas el presidente de la peña, odiamos a Hamilton porque no tenemos nada mejor que hacer en nuestra vida, puedes negar esto. De verdad, difícilmente discutible. Cinco mundiales en lo que llevamos de década, ¿vale? Seis si contamos toda su carrera deportiva. Y sobre todo, muchísima solidez. Lo más destacable, evidentemente, es su época en Mercedes, ¿no? Porque es cierto que en McLaren, ese inicio de década, pues, con Jenson Button estuvieron prácticamente a la par, ¿no? Dos pilotazos, entonces al final no es tan raro que estén a la par. Pero luego en Mercedes ha marcado la diferencia de forma bastante clara. Y no solamente porque sea el mejor coche, que por supuesto que lo ha sido McLaren en estos últimos cinco años, por supuesto... ¡Uy, McLaren, sí, ojalá! Por supuesto que lo ha sido Mercedes en estos últimos cinco años. Pero sobre todo por lo que decía la solidez, ¿no? En los pocos momentos en los que Mercedes no era el equipo más dominador de una carrera, salía él para poner el coche en ritmo del que era el dominador, ¿no? Una carrera que llegaba y Ferrari era mejor que Mercedes. Se encargaba Hamilton de poner al Mercedes a la altura del Ferrari, ¿no? Botas no, ni Rosberg tampoco en su momento. Pero Hamilton sí era capaz de hacer. Y esa mezcla tan perfecta de piloto, de consistencia, de solidez, de vueltas increíbles en determinados momentos, de parecer que nunca se le gastan las ruedas, ¿no? Todo ese cúmulo de circunstancias al final se traduce en el piloto, pues, casi más laureado de la historia, ¿no? El año que viene seguramente empate los siete mundiales de Michael Schumacher y lo siguiente será, pues, batirlos. Y hasta ahí habrá que sentarse a esperar cómo sucede, ¿no? Porque Mercedes como estructura está, ya no como coche, ¿vale? Ya no como coche, sino como estructura, está un pasito por encima del resto. Tiene aquel borrón del año 2016, un año en el que empezó bastante mal y en el que al final lo pierde casi más por un fallo de fiabilidad que por culpa propia, ¿no? Pero teniendo en cuenta la diferencia de talento que tiene con Rosberg, que todos asumimos, pues fue bastante... pues fue un manchón bastante importante en su carrera perder aquel mundial, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que crucificarle, todo el mundo puede tener un año malo y yo creo que sin duda es el piloto de la década. Insisto, ya no solo por el número de mundiales, sino por cómo los ha ganado, con qué solvencia y cómo ha estado siempre, a pesar de que su coche era una maravilla, ha sido una maravilla todos estos años, él ha estado incluso a veces por encima del nivel de este coche. Y esa imagen, ¿no? El motor híbrido junto a Mercedes y junto a Lewis Hamilton, creo que es la imagen de la década. La puedes partir por la mitad y poner la imagen de Vettel con el Red Bull del 10 al 13, pero yo creo que ha sido más impactante, más dominador, más arrollador el Mercedes de Hamilton que el Red Bull de Sebastian Vettel. Y este sería mi top 5 de pilotos de la década. Tenéis la caja de comentarios para dejar el vuestro, ¿vale? Para que me digáis, pues yo hubiera puesto a este aquí, a este aquí, lo que sea tal. Y ya estaría, si alguien más quiere hacer un vídeo de un top 5 de pilotos de esta década, pues que me pague el copyright primero. Y luego ya, si eso hablamos.